...no tienen una fecha de capacidad. Estas puntas tienen los mismos movimientos que las puntas que llevan parte elástica, es decir, movimientos puntu-direccionales, admiten muchísima más carga puntual y no se degrada. Tienen el mismo espacio, admiten más dilatación, porque no están limitados por el soporte que necesitan las puntas puntuales. Esta es la evolución de las puntas. Sobre esto, pues tenemos diversos sistemas, diversos modelos, hablando, partiendo desde puntas de 3 centímetros, 4 centímetros de ancho, 5 centímetros de ancho, como sería este caso, con dilataciones que admiten hasta un máximo 15. Estamos hablando de una punta de 5 centímetros, movimientos de hasta 3 centímetros de dilatación.